Manaví. El sombrero fino es uno de sus símbolos y para reconocerlo en 2007, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual le puso un sello de denominación de origen. En nuestro país, este es el primer producto artesanal de origen vegetal que obtiene el ADO. El sello Montecristi se refiere al sombrero fino de paja toquilla que se hace en la provincia de Manaví, en un territorio que limita al oeste con el Océano Pacífico, al norte con Manta, al este con Puerto Viejo y al sur con el cantón Jipijapa, cantones aledaños a Montecristi. El sombrero está tejido de historias, emociones y conocimientos. Los factores humanos son indiscutibles. Deben usarse técnicas tradicionales para su elaboración. La paja debe ser cosechada, despichada, cocinada, ahumada, lavada, secada y tejida, como lo hacían los abuelos y las abuelas de por lo menos cuatro generaciones atrás. La parte natural también es importante. Para obtenerla de O, la paja debe pertenecer a la especie Carludovica, Palmata, Ruisi y Pavón, de la familia de las Ciclantáceas, debe estar sembrada a más de 25 grados centígrados en un terreno con mucha humedad y lluvia. Debe tener un pH entre 5 y 6 por ciento, por lo que los suelos recomendables son los de la montaña. Por último, los artesanos que hacen el sombrero deben estar agremiados, pertenecer a la comunidad de Montecristi y los beneficios deben aportar al desarrollo comunitario de la zona.